reduce ya las dará y te jartará cuando esté con ellos dirá ojo que es jartero de X ya llegó la juventud toda junta vamos a ver Yulema lo tienes que ordenar ¿vale? primero tienes que poner todo lo que tenga X cuadrado entonces pongo X cuadrado menos X cuadrado ¿vale? luego todo lo que tenga X X más 2X pues pongo X más 2X y luego los números más 2 y más 3 mira a ver y ahora tengo que operar los que sean semejantes ¿vale? X cuadrado menos X cuadrado ¿cuánto es? 0 no pongo nada X más 2X 3X y 2 más 3 5 no son semejantes si el 5 tuviera una X sí pero no la tiene pero no la tiene bueno la gente